hola hola qué tal amigos yo soy apagado bienvenidos a este nuevo vídeo y esta es la maravillosa actualización del mes de enero la primera actualización del año 2022 para animal jam play with ok amigos tenemos una cola de trofeo de patinaje artístico oh my god estamos recibiendo un maravilloso traje como pueden observar ya que tenemos un grandioso animal qué bonito collar guau qué bonita corona vamos a recibir totalmente en vivo este maravilloso traje al parecer la temática es patinaje está genial para ir a sker oh my god miren qué bonita bufanda miren qué bonito bonitas gafas guau un casco de patinaje y bueno nuestro precioso langur de popa este es un mono asiático en peligro de extinción señoras y señores así que como lo pueden observar es nuestro nuevo animal muy pronto estaremos viendo muchas muchas actualizaciones nuevas en animal jam muchas funcionalidades pero hay muchas que puedo destacar aquí en este vídeo entre ellas está la de que ahora podemos darle like a las obras maestras y los bloques vamos a ver vamos a ver como nos queda este precioso animal en blanco en blanco veamos ok está bonito ok y si agregamos negro qué tal mejor oh my god está bonito está bonito realmente si agregamos más negro como lo podemos ver ok mucho mejor creo vamos a hacer negritos y nuestros preciosos ojos los pondremos en blanco vamos a ponernos esta bauti ay qué hermosa le queda guau guau vamos a combinar nuestros ojos nuestros ojos en color blanco vamos a cambiar de ojos me gustan estos siempre siempre me gustan estos se ven más naturales ok vamos a observar cómo le queda a este traje guau para las chicas está bien bonito este traje de patinaje para que estén patinando por ahí miren que hace un efecto bien bonito qué precioso y y esto en colores pastel para las chicas estaría genial ok pero para los hombres guau oh my god este es nuestro traje amigos no le veo un efecto tan bonito como el de las chicas pero ahí está genial está genial nuestro mono oh my god en este momento vamos a las noticias para informar un poco acerca de las actualizaciones habilitadas en este momento recuerden que no hay nadie en animal jam en este momento porque absolutamente nadie ha actualizado todavía yo he tenido el privilegio de obtener la actualización así que bueno amigos es importante es importante que sepan que en las próximas horas estaría llegando esta maravillosa actualización en las tiendas para que la puedan descargar no se desesperen no se desesperen que entre el miércoles y el jueves estaría llegando la maravillosa actualización para todos bueno en los últimos tres días entre miércoles jueves y viernes máximo viernes ok así que estén muy pero muy pendientes ya tendrán la actualización en las próximas horas ok llegaron los langures de popa ok esa es nuestra nueva mascota ya lo sabemos ok hay una nueva expedición recuerden que las expediciones de mascota nos traen cosas exclusivas sofiros gemas viales etc y hay una nueva expedición para mascotas con un nivel superior al 11 ok cuando tengas una mascota en nivel 11 en adelante ya puedes enviarla de expedición en una expedición especial nueva expedición ya que se irán añadiendo con el tiempo expediciones para mascotas rubí mascotas nivel esmeralda mascota diamante y mascota rainbow hay que estar muy atentos y bueno lo que les decía de el botón de me gusta ahora podemos dar me gusta a las obras así que bueno muchas obras tendrán muchos me gusta etc esto está genial ok bueno tenemos una nueva poción poción fantasma al utilizar esta poción dentro del municipio de llama atraerá a un a un fantasma etc etc y ya ustedes conocerán todo lo que ocurre con esta nueva poción vale tenemos una nueva carrera en manada hay un nuevo traje así que muy pendientes aquí un poco sobre los langures y bueno amigos ya podemos disfrutar nuestra hermosa actualización y vamos finalmente a arenas cristalinas para mostrarles la nueva expedición ok estamos con nuestro maravilloso mono nuestro langur oh my god está bonito en comparación con el mono que está aquí está bonito a ver miren miren la nueva expedición tenemos un maravilloso regalo ahí en la expedición nada más necesitan energía 3 esta expedición es de 6 días y bueno mascota en esmeralda ok de nivel 11 en adelante bueno amigos no siendo más los dejo con esta pequeña review espero que la hayan disfrutado de manera anticipada si no es el primer video que se sube a youtube es de los primeros haciendo una review de la actualización así que este video lo subiré de madrugada en horas de la mañana para que puedan disfrutar ok amigos llegó una persona que también actualizó de manera anticipada ok para los que quieran actualizar de manera anticipada recuerden que tienen que ir simplemente a amazon a la tienda de amazon ok no voy a explicar cómo hacerlo simplemente vayan a la tienda de app store amazon y ya instalen app store amazon en su móvil y pueden actualizar de manera anticipada esta maravillosa actualización para que la disfruten nos vemos en un próximo video amigos bye bye